Música Tolima activo con 5200, son 66 mil hectáreas, en este momento vamos a ingresar por donde debíamos era vía privada, mañana nos vamos por esta carretera y una particularidad, la margen derecha de la carretera yendo hacia allá ya es parque y a la izquierda es predios privados, aquí tenemos el mapa, está situado en una línea volcánica que nosotros conocemos como Cerro Bravo Machín, Cerro Bravo es un volcán que está aquí y Machín es un volcán que está aquí, por fuera del parque, tenemos los volcanes que les he hablado, Ruiz al norte, en la zona centro Santa Isabel y en la zona sur del parque tenemos el Tolima, Laguna del Otún que es el cuerpo de agua en la zona andina más grande que existe, un espectáculo que vamos a conocer y que da a pie todo este parque a que 38 ríos que nacen allí van a generar agua para 38 municipios Ustedes ya saben, cada uno a su ritmo, usted siente que se agita a parque un momentito, se va a parque, respire profundo, la respiración es una montaña de recuperación, nosotros la llamamos respiración yoga o respiración diafragmática, vamos a ver como nos va, arrancamos de oso aquí en el parque nacional, solo es un sector que se llama África, de pronto lo mismo les muestro, cruzando lo que se llama la línea por encima de la laguna, el último avistamiento hace 6 años fue atrás de la laguna verde que está para los valles Esas líneas que ustedes ven ahí, al igual que nosotros tenemos una huella muy constante de color negro y oro, luego veo uno más pardusco, este ya hay depósitos de cenizas y empiezo a ver erupciones Gracias por ver el video La erupción llegó a 25 kilómetros de altura, a esa altura los yintos son una cosa de locos La erupción llegó a 25 kilómetros de altura, a esa altura los yintos son una cosa de locos Estas pareditas son importantes, darle oportunidad al organismo, que reconozca, va viendo, tuvimos un repechito bueno ahí, entonces es importante Ahorita cuando lleguemos ahí al mirador, a la sumadera, ahora sí pueden comer Ya la vamos a ver, nos bajemos allí y la vamos a ver Estás llegando a la zona más alta de la caminada de hoy, 4200 Y aquí para abajo es bajando Ya está descontando el cuadro Ya está descontando el cuadro Y aquí para abajo es la zona más alta de la caminada de hoy La zona más alta de la caminada de hoy, ahora sí pueden comer Ya está descontando el cuadro Impresora como al centro de suites Día de el cuadro Este diámetro Este diámetro ¿Cuál está el cuadro Está doblando Solo Me para abajo Lo eje Exacto Ahorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, laborato!